¡Somos Mía, Emma, Lucy y Sophie! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las... ¡Trotis, trotis! ¡Trotis, trotis y promis! Hola, cariño. Mami, dime que estás a punto de llegar, por favor, tengo ganas de verte. Sí, Emily, en un ratito estaré en casa y te llevo una sorpresa que te va a encantar. ¿Qué es? ¿Qué es? Paciencia, en cuanto lleguen lo verás. Ahora tengo que aterrizar. Nos vemos en casa. ¡Chicas! No sabéis la sorpresa que os traigo. Al igual que mamá trajo a Lucy de Londres y a Mía de Japón, ha traído también desde el mismísimo París a la petite Sophie. Sabía que os iba a encantar. Sophie es una auténtica muñeca viajera como vosotras. ¡Qué bien lo vais a pasar juntas! ¿Queréis que os enseñe un truco para estar siempre unidas? Pues veréis, esto es una promesa que os hace ser un equipo. Pero no un equipo cualquiera, no. Un super equipo. A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promis os guiará. Emily, es la hora de tu clase de japonés. Ha venido la profesora. ¡Ay, qué bien! Mi profe de japonés. Tendremos que dejarlo para más tarde, chicas. Sayonara. ¡Konichiwa! Digo... Hola, Sophie. ¿Qué tal? Como ya te ha dicho Emily, yo soy Mía y vengo de Tokio. Mi poder es hablar con animales, hadas... Entiendo todos los idiomas. ¿Hasta con una hormiga? Sí, hasta con una hormiga. Hola, Sophie. Yo soy Lucy y vengo de Londres. Me encanta aprender cosas nuevas, aunque ya sé muchas. Estoy in love con los ordenadores. Tengo el poder de sacar información mágica de mi móvil para que la podáis ver. Bueno, y solo faltas tú, Sophie. A mí me encanta la moda y ponerme guapa. También dibujar y diseñar cosas. Tengo el poder de convertir en real todo lo que dibujo. ¡Voilá! Cuidado, llena, Emily. Uy, qué raro, juraría que os había dejado en el suelo de pie Bueno, da lo mismo Mañana, como es fin de semana, mamá me ha dicho que puedo viajar con ella en el avión Y a que no adivináis quién va a venir conmigo ¡Claro! ¡Vosotras! Mamá ha dicho que hay espacio para todas, incluso para una más No sé lo que habrá querido decir con eso Venga, muñecas viajeras, ¿preparamos las maletas? ¿Estáis todas preparadas? Todas, mami Pues entonces vamos a despegar Os espero otra sorpresa allí donde vamos ¡Yu-hu! ¡Nos encantan las sorpresas! ¡Y nos encanta viajar!